¿Qué es la compañía ArcelorMittal? De momento todavía los trabajadores siguen en este caso defendiendo lógicamente sus intereses. De momento la compañía se mantiene. Ya digo que los resultados de esta fábrica eran muy, muy importantes para la compañía, si bien es cierto que lógicamente se han reducido. Todas estas desinversiones lo que han hecho es que precisamente llega a una zona de soporte la que ha aguantado perfectamente en septiembre, perdón, en el año 2009. Desde el 2009 ha llegado hasta la zona de nuevo de los 10 euros en el año 2012. Y de ahí este año de nuevo rebotando sobre la zona de los próximos a los 10 euros. Buscaríamos entradas de compra muy próximas precisamente a esos 10 euros para buscar objetivos de beneficio cercanos a los 18 euros. Sobre todo y especialmente por la caída que tuvo ya en septiembre, octubre del año 2009. Incluso también en agosto también pudimos ver caídas. Y, bueno, pues en este caso el potencial de la regularización puede llegar a ser interesante dado que optimizamos el rato de rentabilidad de riesgo porque quedaría la zona de entrada muy próxima, en todo caso cuando vuelva a la zona de los 10. La volatilidad es muy pequeña. Los movimientos de momento no son de gran importancia. El nivel de negociación no es demasiado elevado, pero llegará en algún momento en el que esa volatilidad sea mayor. Se puede ver muy claramente también el tamaño de cada una de las velas en comparación con las velas pasadas que hubo donde lógicamente la negociación y la volatilidad de la especulación era mayor. Parece que ya esa zona de caída o la caída se agota debido al tamaño de las velas y de aquí podríamos buscar posibles entradas con compras entre los 10 y los 10,50 euros. Gracias.